y me da mucho gusto recibir esta mañana desde la sana distancia a Arturo Avila. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. El futuro de México podría estar en los aires e incluso en el espacio. Querido Quique, muy buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de imagen. Pues sí, Quique, la próxima semana se realiza la Feria Aeroespacial de México, FAMEX, un evento donde participan los principales actores de la industria aeroespacial y que ha servido sin duda para posicionar nuestro país como un referente internacional en la industria. Y es que, Quique, actualmente México es el exportador número 12 a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con la industria aeronáutica. Fíjate, este evento es considerado como el evento aeronáutico más grande e importante de América Latina. Y para la edición de este año, por fin, después de la pandemia que se había suspendido por dos años, se van a contar con la participación de 36 países y algo muy relevante es que por primera vez el país invitado de honor es Estados Unidos, que es el líder de la industria en el mundo. Esto convierte a la próxima edición en la más duda de la historia de nuestro país. FAMEX se va a realizar por primera vez en el aeropuerto internacional de Querétaro debido a las obras de construcción de la base aérea de Santa Lucía, donde era normalmente el evento y donde se realizaba. El evento, Quique, está organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana. El gobierno federal también participa a la Agencia Espacial Mexicana y la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial y se va a llevar a cabo del 22 al 25 de septiembre. Hay que señalar que uno de los sectores más afectados en la pandemia fue ciertamente el sector aeroespacial, que depende principalmente de la aviación comercial. Esta se vio afectada por el descenso de los viajes turísticos y de los negocios. Y es que previo a la pandemia, Quique, el sector contaba con más de 360 empresas establecidas, exportaba alrededor de 9 mil millones de dólares anuales y genera o generaba por lo menos antes de la pandemia 60 mil empleos. Por eso, en los años previos al 2020, este sector tenía un crecimiento de cerca del 14% y es un motor importantísimo de la economía. Así es que los signos de recuperación que ya se están empezando a mostrar logran darnos a conocer datos muy importantes de que está nuevamente creciendo con un ritmo muy acelerado la industria aeroespacial y que México sin duda podría formar parte de los cinco jugadores más importantes en el mundo en los próximos cinco años. Así es que la edición de FAMEX promueve la inversión extranjera directa, la generación de empleos, por supuesto, y el desarrollo de capital humano e intelectual para el crecimiento de este sector y se espera que recibamos entre 30 mil y 40 mil invitados en Querétaro. Arturo, hay industrias que parecerían lejanas para el país y no, están más cerca y como bien dices, Querétaro es una de las grandes opciones para desarrollo en el espacio y también en los aires, ojalá y esto también pueda ser un repunte para que México pueda figurar, como bien dices, entre los primeros lugares en esta industria y ojalá ahí también pueda venir una gran área de oportunidad para el país. Sin duda, sin duda, Kike, es más, yo diría México es de los jugadores que tiene más potencial para estar jugando en este sector de forma muy importante. Así es que pues esperamos que vaya la gente, es la oportunidad para que conozca toda la gente de nuestro país, algo tan importante como el sector, es un evento para toda la familia, el evento va a estar inaugurado por Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de la Defensa, por el secretario de la Marina y aprovecho para compartirte, Kike, e invitarte, por supuesto, ahí voy a presentar mi libro, el más reciente libro que estoy lanzando, Fuerzas Armadas, las instituciones más confiables de México, que recopila justamente una historia de la historia, de la de los logros que han realizado con infografías las Fuerzas Armadas en nuestro país, estará presente el presidente de la República y los secretarios de Marina y de la Defensa, por supuesto. Ya está, y bueno, también te esperamos aquí en el estudio para que vengas a presentar el libro. Muchísimas gracias, Arturo, un gusto saludarte como siempre. Un abrazo desde la distancia, querido Kike. Hasta luego. Buena mañana.